La Universidad de San Tomás 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 Y el video, que es la canción La Isla del Encanto, y ahí en la trompeta tenemos a Roberto Rodríguez. Entonces los dejo para que disfruten este videito que es muy chorizo. Vengo a presentar un homenaje que se realizó a Tite Curler Alonso en el año 2004, en el primer aniversario de su muerte. La canción es La Cura, que básicamente Tite Curler Alonso fue un compositor. Y la canción, pues él compuso La Cura y la popularizó Frankie Rui. La canción, pues básicamente no tiene nada que ver, sino pues para no buscar otras canciones que están dentro del homenaje. El homenaje fue realizado en el Bronx, en el Hostos Community College de la ciudad de Nueva York, en el año 2004. Y participaron cantantes como Tito Allen, Alberto Santiago y Rey de la Paz. Buenas noches a todos, mi nombre es Uri Jiménez, yo le agradezco la invitación de Mañi a este sitio. Mi lema es, la política divide, pero la cultura une. Ese siempre ha sido mi lema, y chévere, yo creo que ustedes se regalen un fuerte aplauso, porque esto es una cosa muy bonita. Buenas noches a todos, mi nombre es Ernesto Aguilera, vengo en representación de Madeira Club, uno de los bares que se sabe de Bogotá. Bueno, yo como dijo aquí el amigo pasado, el móvil para Cuba, que es lo que le llena un imácil. Esta es una película de El Icai, se dice que fue exactamente del año 60, 61, fue la famosa película Cuba Baila. Aquí vamos a apreciar el inicio de la película con el tema linda cubana. Esta es una charanga cubana, también utilizando trompeta, lo que dijo anteriormente Jaime, que es muy poco la trompeta en la charanga. El trompetista aquí es algo muy particular, se conoce como Oscar Velasco, apodado Florecita. No se conoce mucho de él, se dice que se radicó en México posteriormente, bajo la dirección del piano del maestro Odile Urfé.